Y este 22 de agosto celebramos la fiesta de Nuestra Señora María Reina. La fiesta de María Reina fue instituida por el Papa San Pío XII en 1954, al coronar a la Virgen en Santa María la Mayor, Roma, y se celebra el sábado siguiente a la solemnidad de la Asunción. Al ser Madre de Dios, María se vio adornada por Él con todas las gracias y títulos más nobles. Fue constituida Reina y Señora de todo lo creado, de los hombres y aún de los ángeles. Es tan Reina Poderosa como Madre Cariñosa, asociada como se halla en la obra redentora y a la siguiente mediación y distribución de las gracias. El pueblo cristiano siempre ha reconocido a María como Reina, por ser la Madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues su poder y sus atributos los recibe del Todopoderoso, su Hijo Jesucristo. Es Él quien la ha constituido Reina y Señora de todo lo creado, de los hombres y aún de los ángeles. San Juan Pablo II decía La devoción popular invoca a María como Reina. El concilio, después de recordar la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a la gloria del cielo, explica que fue elevada por el Señor como Reina del Universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores, y vencedor del pecado y de la muerte. El Papa Benedicto XVI, en el día de la celebración de esta fiesta en 2012, dijo que María es Reina precisamente amándonos y ayudándonos en todas nuestras necesidades. Es nuestra hermana y sierva humilde. Y por su parte, el Papa Francisco dice Con Dios nada se pierde. En María se alcanza la meta y tenemos ante nuestros ojos la razón por la que caminamos. No para conquistar las cosas de aquí abajo, que se desvanecen, sino la patria allá arriba, que es para siempre. A continuación te compartimos una oración a María Reina. Dios Todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el Reino de los Cielos. Reina dignísima del mundo, María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud. Tú que engendraste a Cristo, Señor, Salvador de todos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.